Jero, bien, señor Pablo. Ya no, Jero. Sigue, cierra, no, si no. Jero, siéntame, siéntame a los ojos. Repite. ¿Los abrimos cuando se me salió? En mi zona. ¡Sigue, cierra, no! 3, 2... ¡Aye! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero relajate. Qué chido, ¿no? Vamos a estar en un camino, Ay, Giro, al menos cerramos los ojos. ¡Hola, soy viva! ¡Ay, Dios mío, soy más sáfalo! Ahora creo que sí tiene un corazón ratado. Yo sí lo tengo latido. ¡Ay, Dios mío! Es que cuando vemos el impulso yo dije, ¡Ay, va a morir! No, claro, yo volé dos veces. No quiero que está aquí me insultaba. No, es que yo me sostenía. Pero tú tienes tus dedos así, como pegados. ¿Es duro? Sí. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío, Señor, sávame! ¡Estoy vivo! ¡Yo también! ¡Casi nos morimos! ¡Dios mío, Señor, sávame! Pero yo creo que sí se ha volado la chanceta. ¡Sí, te la he enseñado! ¡H vocab oxygen! ¡Suscríbete al canal! ¡Más vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Es �ін consciousness! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!